Hola, soy Venancio Trash, quizás me conozcáis grupos que ya no existen y Kite Dynastic, que sí que existen, y en este vídeo me dispongo a hacer un unboxing de nuestro flamante nuevo disco The Witch and the Martyr, que saldrá el 5 de abril, pero ya los tengo aquí, vamos a hacer una incisión, hijo mío, ya estás aquí entre nosotros, qué bonito, vamos a ver el acabado interior, bueno, metemos su puta madre, acabo de meter un navazo a la portada, que joder qué chulo, te cago en dios, tío que es negro, vamos a ver el libreto, qué es lo que más vale de todo el puto CD, espero que esté perfecto, por favor, las letras se leen perfectamente, me cago en dios, tío, que es puramente bonito, tío, me cago en dios, qué bonito esto, tío, de verdad, la puta hostia, los Kainer Dinastia, tío, qué libreto burrado, tío, y está todo en el orden correspondiente, conclusión, está perfecto, y ya cuando escuchéis el contenido, va a ir a flipar, ¿entiendes o no? Kain's Dinastic, mola. Que no te lo cuenten, escúchalo por ti mismo, estamos en todas las plataformas digitales, www.kain'sdinastic.es www.kainerdinastia.es